La Habitación de Tatami La Habitación de Tatami es indispensable como lugar de reunión familiar. Pero, ¿de qué está hecho el tatami? Esta es la ciudad de Yatsushiro, en la prefectura de Kumamoto, Kyushu. Ocupa el primer lugar de Japón en la producción del junco, que se usa en la superficie. La Habitación de Tatami En Japón, el verano es caluroso y húmedo, y el invierno frío. Pero el núcleo del tatami está hecho con materiales que permiten aislar y regular la humedad. Sobre el núcleo se extiende una estera de junco. Un agradable aroma que emana de las esteras de juncos, refresca el aire y oculta olores desagradables, como el del sudor. Unos cinco años después, se da la vuelta al tatami y se usa el lado opuesto. Así se ahorra dinero. Su borde ribeteado, refuerza y embellece la estera. Este es un tatami acabado. El tatami está cayendo en desuso a medida que los hogares optan por instalar pisos de madera. Para hacer frente a esta tendencia, los productores de juncos han ideado nuevos artículos. Esta es una silla para que las personas mayores o con discapacidad se sienten cómodamente sobre el tatami. Esta estera de junco, negoza, se puede extender sobre el suelo. Él dice, me gustaría que la gente tratara de usar nuestros productos de junco en su piso o en sus camas. Así podría sentir lo cómodos que son. La habitación de tatami es imprescindible en la vida de los japoneses. En ella se puede comer, descansar e incluso dormir. Este peculiar invento de Japón tiene una larga historia y es apreciado por toda la gente del país. La habitación de tatami es imprescindible en la vida de los japoneses.